Ahora sí ya la hicieron enojar, Ángela Aguilar anda furiosa. La 25% argentina está que tira chispas porque alguien presuntamente filtró unas fotografías de ella donde luce muy al natural. La cantante se volvió tendencia al circular en Twitter una imagen donde sale sin ropa de la parte de arriba. Y ya muchos dicen que no es real, que está truqueada y que el cuerpo es de otra persona y solo le pusieron la cara de Ángela. Pues que la nieta de Antonio Aguilar ya salió a decir que cómo es posible que en pleno 2023 sigan ocurriendo estas cosas. Que es una agresión hacia ella y a todas las personas que sufren acoso en las redes sociales. Pero que esta vez no se quedará con los brazos cruzados y sus abogados ya están viendo todo el asunto para que en este caso se aplique la ley Olimpia. Se han estado compartiendo imágenes falsas y fotomontajes de mí. Qué triste ver tanto esfuerzo para agredir y desprestigiar el trabajo de las mujeres. Suelo quedarme callada porque prefiero expresar mi corazón con lo que lo hace la tir, la música. Pero hoy levanto la voz y uso mi plataforma y eco no solamente por mí, sino por todas las mujeres y personas que han sufrido acoso cibernético. Gracias a todos por tanto amor y cariño siempre. Recuerden siempre alzar la voz y que nadie nos apague nunca. Juntos somos más conciencia. Dejaré que mi equipo legal se encargue de ahora en adelante. Fue el comunicado de la cantante. El mensaje de Ángela Aguilar fue claro, ella solo quiere dedicarse a cantarle a sus fans, pero este tipo de problemas son los que a veces impiden que se fijen más en su talento. Ya hasta dicen que el productor musical con el que anduvo, que le dobla la edad, posiblemente filtró la imagen. Aunque Ángela Aguilar asegura que no es real y es una imagen arreglada. Aún en las redes sociales todavía no le perdonan que haya apoyado a Argentina en la final del mundial. Y ya pasó tiempo pero se lo siguen recordando. Y hasta le han dicho que si no se siente de raíces mexicanas ya se puede ir yendo a Sudamérica. A ver si allá le compran su música y llena conciertos. Lo que por cierto enojó bastante a su padre Pepe Aguilar. Quien la defendió a capa y espada y hasta enfrentó a los criticones para salvar a su retoño. Aún así nadie merece ser expuesto de esta forma. Marisol Camacho, La Chismosa.